La carrera de agronomía perdió la vida luego de que recibiera un impacto de bala por accidente. Esto presuntamente mientras manipulaba una pistola junto a un amigo en el parqueo de una universidad sanpedrana. Que venía un grupo de jóvenes dentro de un vehículo. Uno de ellos que venía en la parte, en el asiento trasero de este turismo, manipuló un arma, ¿verdad? Yendo a impactar este proyectil en la espalda de su compañero. Este compañero fue trasladado hacia un centro asistencial donde falleció. Se ha detenido a esta persona y aún todavía los investigadores están trabajando para poder esclarecer qué fue lo que pasó en este caso. En el marco de la operación Júpiter II, la Alcaldía de Potrerillos fue intervenida para continuar con el secuestro de documentos ante posible delito de malversación de caudales públicos. Durante los allanamientos, tres presuntos integrantes de la Mara MS-13 fueron capturados a quienes se les decomisó un arma y supuesta droga. Uno es alias el PEI, otro alias el FILI y otro alias el CHINOLO. Armas y droga, una arma tipo AK-47, tipo fusil AK-47, como una subametralladora calibre 7.62, del cual también se le dan decomisado munición. 30 proyectiles del mismo calibre AK-47 7.62, 30 envoltorios de supuesta marihuana, 26 bolsitas plásticas de supuesta para envolver la supuesta marihuana o preparativos para la misma. En San Pedro Sula, Xochitl Rodríguez, LTV Noticias.